Es el equipo más importante de México, sí. Pero por mucho. El nombre de los árbitros a la América ni se le beneficia, ni se le perjudica. El árbitro falla para un lado y así está para otro. Eso es verdad, y eso hay que aclararlo. Así como lo han beneficiado, lo han atacado y lo han perjudicado muchísimo en finales. Y yo me puedo poner aquí todos los ejemplos. Si lo árbitro era en América dos finales, el Ligona ganó conmigo. Bueno, no lo robaste, lo sacrificaste nunca. No, 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 porque ya sabe, ahí habrá un chanchull por ahí. Ahora, la mejor noticia de todo este día es que ya el Centenario de la América ya se acabó. Y no lo volvemos a celebrar hasta dentro de 100 años. Gracias, porque ya estoy hasta el copete de la América.